... Prometiendo, asegurando y contradiciéndose. Me canso ganso de ir a nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador es un ícono de cambios radicales. Incluso, antes de tomar su cargo como presidente, se ha visto forzado en modificar su discurso, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Es un maestro de doble discurso. Un día puede decir que los contratistas encargados de construir el aeropuerto de la Ciudad de México son corruptos, y el día siguiente decir que estos mismos serán los encargados de construir las dos vías para el aeropuerto de Santa Lucía. Y al final decir que siempre no, que será el ejército el encargado de construir el aeropuerto. Y al parecer, nadie de su equipo le hace notar esas contradicciones. Hablemos un poco más de las decisiones más icónicas tomadas por AMLO en la presidencia. Precisamente en lo referente a la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, es una decisión que le ha costado a México más de 100 mil millones de pesos. Nuestro presidente aseguró que ya se contaba con estudios que avalaban el nuevo proyecto para realizar la modificación en el aeropuerto de Santa Lucía. La realidad es que hasta el día de hoy no se cuenta con ningún estudio serio que avale dicha decisión. Una vez tomado el cargo como presidente, lanzó una consulta de los 10 programas, defendiendo que será totalmente democrática y transparente. Sin embargo, no es difícil de captar todas las irregularidades que se vio envuelta a esta consulta, careciendo de metodología, observación y transparencia. Hecho por demás irónico en un personaje que se caracterizó por fundamentar en una gran medida su discurso político a partir de los fraudes políticos. Una de las incongruencias icónicas del actual mandatario es el riesgo latente de la militarización de la seguridad pública en México, a través de su Guardia Nacional. Durante años, y con su mayor énfasis durante su campaña, insistió que sacaría al ejército de las calles para que volvieran a sus cuarteles. A pesar de insistir que su gobierno beneficiaría a todos los mexicanos, una de las polémicas decisiones de su gobierno ha sido el despido discriminado de miles de trabajadores gubernamentales sin mayor justificación que hacerlo bajo un argumento de austeridad. No importa experiencia, buen desempeño o importancia del cargo, a rajatabla y sin ningún análisis previo que ha dejado de desempleo a muchos mexicanos y en muchas ocasiones con una actitud déspota y grosera. Durante muchos años, Andrés Manuel vio en Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, a un integrante distinguido de la mafia del poder y ejemplo claro de la corrupción de México. Sin embargo, ahora como presidente, Ricardo Salinas es participante del Consejo de Empresarios y su empresa Banco Azteca es intermediaria en los programas de apoyo por parte del gobierno. El Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, elaboró un estudio de respecto al proyecto de la construcción de la refinería en Dos Bocas de Tabasco, en el cual se estimó que la propuesta era enviable técnica e infidenciariamente. La información fue dada a conocer por el Grupo Reforma el día 29 de enero. Ese mismo día se nombra a un nuevo director general del IMP, Marco Antonio Osorio Bonilla. Y así, de pronto, bajo la nueva dirección del proyecto de la refinería de Dos Bocas, se contempla como técnicamente viable y necesariamente para nuestro país. Y así, la lista de contradicciones e ironías por parte del gobierno de Andrés Manuel continúa, y todo parece apuntar que será así durante este sexenio. La apariencia del cambio radical no es más que eso, una simple apariencia, mostrándose de forma simpatizante y atractiva para muchos, pero con el vacío de la contradicción entre sus palabras y sus acciones.